Presumió su figura en la playa, Fernanda Castillo nos dejó con la boca abierta al compartir unas fotos en la que luce espectacular con un pequeño bikini. Con estas imágenes recuerda los momentos bellos que vivió en la playa y que pasa con sus seres queridos, los lugares a donde hemos viajado, los sabores que no han seducido, la música que hemos bailado, los perfumes que nos han atrapado, lo que hemos besado están dentro de nosotros, escribió. Esta reflexión llega en medio del aislamiento social en el que se encuentra ella y todo el país en este momento. Cabe recordar que el año pasado la actriz de 38 años se enfrentó a un reto actoral, subió de peso 12 kilos y después se sometió a una rigurosa dieta para recuperar su figura y vaya que lo logró.